¿Qué tal amigos de redes sociales? Les saludamos desde el exterior de las oficinas de la Delegación de la Fiscalía General de la República donde hace unos minutos se habría registrado una explosión, la cual incluso fue reportada en redes sociales y pues de manera extraoficial se confirma que esto se trataría de la explosión de un contenedor de gasolina que se encontraba estacionado en el lugar y bueno pues también de manera extraoficial se habla de al menos una mujer lesionada por esta explosión. En el lugar vemos alrededor de 5 o 6 unidades militares, vemos en este momento cómo va saliendo de la zona un grupo de elementos del ejército mexicano en el estacionamiento de la Delegación de la Fiscalía General de la República se percibe también una unidad de la Guardia Nacional estacionada. Vamos a informarles de qué se trata más adelante, al momento hay hermetismo de las autoridades pero bueno ya nos encontramos en el lugar de los hechos para poderle informar oportunamente de lo que está pasando aquí en el lugar. Reporto para ustedes Andrés Lobato.